Un tutorial para saxofón alto del corrido de la muerta como lo interpreta el poder de Zacatecas está también en el tono de Sol mayor que sería Si bemol mayor para el acordeón y bajo sexto Sol mayor en el saxofón alto solo lleva un sostenido, es Fa, las demás notas son naturales la escala para repasarla suena así Ahí detenemos y la melodía es Y ese último que escuchaste es el adorno que escuchamos durante toda la canción nada más lleva un adorno La primera frase es Si, si, re, fa, sol, fa, la, sol, fa, fa, re, do Otra vez Si, si, re, fa, sol, fa, la, sol, fa, fa, re, do Si, si, re, fa, sol, fa, la, sol, fa, fa, re, do Do, re, mi, fa, la, sol, fa, la, sol, fa, ra, 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 ra Do, Re, Mi, Re, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re. Do, Re, Mi, Re, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re. Y luego lo que sigue es el final de la melodía pero también el adoro número uno. La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, 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 Re, Si, Re, Sol, Si. Desde el principio un poquito más lento es... Entonces ya después de eso canta todo el verso, no lleva adornos con el saxofón durante el verso, pero al final de cada verso entra otra vez ese adorno. La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, Si, Re, Si, Re, Sol, Si. Y es todo lo que tenemos en cuanto a melodía y adornos. Se siguen repitiendo, son muchos versos, pero al final lo que tenemos es... Dos, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si. Y así es como termina. Muy sencilla, pero de todas maneras hay que escucharlo para que veas el estilo que le están dando y cuando debes de entrar. Mucha suerte y hasta la próxima. Saludos.